Lo último en Noticias Caracol. 3.13 de la tarde, mucha atención que agentes del CTI de la Fiscalía acaban de capturar al exfiscal de la Justicia Especial para la Paz, Carlos Julián Bermeo, condenado por el caso Santrich. Catalina Vargas nos amplía. Catalina, esta captura se llevó a cabo hace pocos minutos en la ciudad de Bogotá para que cumpla con su condena a ocho años de cárcel impuesta en septiembre del año 2022 por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Carlos Julián Bermeo fue condenado por pedir y recibir una millonaria suma de dinero para interferir en el proceso de extradición que se adelantaba por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz contra Jesús Santrich. Bermeo fue capturado en 2019 mientras recibía un pago de 40 mil dólares para interceder en el trámite de no extradición del exintegrante de las FARC, esto a través del retraso de las órdenes judiciales en la JEP. Bermeo fue condenado por el delito de cohecho propio y absuelto por el delito de concierto para delinquir, entre otros. Esta captura se hizo con la colaboración de Estados Unidos.